Música Un fisquito de matemáticas, octava temporada Música Bueno pues vamos a empezar, vamos a hablar de fútbol y matemáticas y lo primero que me planteé es si podía haber alguna competencia posible en la pasión que despertaba Resulta que con este dato 3.000 millones de telespectadores de todo el planeta en el mundial 2018 en Rusia creo que podemos afirmar con rotundidad que no hay nada que le haga competencia en la pasión que despierta Pero esta historia comienza un día que Edith me llama y me dice que si quiero hacer un fisquito la verdad que me puso nerviosa pero me hacía ilusión hacerlo y me dijo dime el tema, yo tenía un libro de fútbol en las manos y le dije ¿te parece de fútbol? y me dijo me parece estupendo que una mujer hable de fútbol y llamé a mi madre y digo ay mira me llamo Edith y me dijo que quería que presentase un fisquito y le dije que de matemáticas y fútbol y me dijo que era estupendo que una mujer hablase de fútbol y mi madre me dijo sobre todo una mujer que no sabe nada de fútbol y entonces lo que no saben ni mi madre ni Edith que es que cuando yo era estudiante de matemáticas y salía por las noches cuando estaba en la magia del momento en el league había visto aquel chico que me encantaba cada vez que me preguntaban y tú que estudias y decía matemáticas la magia del momento se rompía absolutamente total que siendo jovencita me planteé que si a lo mejor matemáticas y fútbol podía ser igual a ligar y ahí me puse bueno todos ustedes saben que los números juegan un papel cada vez más importante en el fútbol tenemos clasificaciones de jugadores y equipos, asistencias y goles, porcentajes de posesión y de pases ángulos, saques de esquina, líneas de pases, mapas de calor pero todos esos números son sólo el punto de partida en cuanto tenemos los números las matemáticas nos ofrecen la maravillosa modelización que es el proceso más importante y si tuviéramos más tiempo para hablar veríamos como las modelizaciones que nos ofrecen el fútbol nos sirven también para responder a cuestiones en la naturaleza y cuestiones sociales existen un montón de cuestiones futbolísticas que se pueden responder usando las matemáticas por ejemplo cuál es la probabilidad de marcar un gol los dos últimos minutos de un partido de la Champions tendremos que recurrir al azar o por qué fue tan efectivo el tiki-taka del Barcelona hablaremos de geometría y dinámica o por qué hay que dar tres puntos en cada victoria de un partido en una liga estaríamos hablando de teoría de juegos nos iríamos a grandes desviaciones y a estadísticas para saber quién es mejor si Messi o Ronaldo y los mapas de calor y las estadísticas de pases nos explican sobre lo que nos explican sobre el juego tendremos que estar en Big Data y sistemas de red además sabemos que los corredores de apuestas ofrecen unas apuestas súper atractivas aquí tendríamos que estudiar probabilidades y psicología el otro día a mis alumnos del programa de mejora del aprendizaje como no tengo mucho tiempo no les explico lo que es pero que sepan que es una medida de diversificación donde se diversifica el currículo para que haya alumnos que puedan titular son 15 alumnos les dije que con dos palabras matemáticas y fútbol me hicieran o una redacción de 100 palabras o me hicieran un dibujo de los 15, 8 cogieron las dos palabras y no establecieron relación ninguna me hicieron una redacción de 100 palabras y un dibujo los otros 7 establecieron relaciones pero en cuanto a medidas en el campo a los aforos pero hubo dos que pusieron la lupa en algo que a mí me llamó la atención uno de ellos puso la lupa en que la relación entre las matemáticas y fútbol podía estar en los sistemas de juego pues nada, me puse a estudiar sobre los sistemas de juego y esas son las cuatro alineaciones de los que muchos expertos consideran que han sido los mejores equipos de la historia del fútbol Hungría de 1953 el Inter del Milán de los años 80 Liverpool de finales de los años 70 y Barcelona del 2010-11 son todo triangulaciones si se fijan el Liverpool de finales de los años 70 que tenía un juego muy eficiente pero muy defensivo eran triángulos muy rígidos triángulos rectángulos sin embargo en el Barcelona del 2010-11 si se dan cuenta desde cada jugador casi en los 360 grados tiene una posibilidad de pasear ha ampliado el ángulo y eso hace que no solo el juego sea eficiente sino además que sea un juego muy vistoso la otra alumna que hizo una respuesta que me llamó la atención me dijo que era un juego de cooperación vale hay una máxima en el fútbol que dice que la actuación de un equipo debe ser más que la suma de sus partes y eso se modeliza con esas tres funciones que tienen ahí representadas la del medio es cuando el esfuerzo total del equipo y la actuación es lineal se corresponde la actuación sublineal sería la actuación que queda a la izquierda la suma de las partes del equipo son más que la actuación que tiene finalmente esto se podría entender por ejemplo pensando que un equipo que tiene una defensa que está muy bien contrata al mejor defensa del mundo no le hace falta al mejor defensa del mundo a lo mejor tendría que buscar un delantero mejor ¿de acuerdo? habría una redundancia y lo que se busca es la supralinealidad que la suma de las partes sea menor que el esfuerzo que tiene al final efectivamente el equipo esto es toda una teoría que viene de los años 60 del Dinamo de Kiev de acuerdo del entrenador en aquel momento bueno me quedan cuatro minutos sigo bueno pues llegamos a la conclusión de que no hay competencia posible en la pasión que despiertan pero pueden aprender mucho el fútbol de las matemáticas y las matemáticas del fútbol respecto a mi historia pues al final conseguí quedarme con las mejores piernas y los más inteligentes y como combinación de como combinación de esos sistemas de juego y esa cooperación España la selección española en el año 2010 ganó el mundial de fútbol y en el 2018 la sub-17 femenina es campeona del mundo también con lo cual afortunadamente el mundo ha avanzado mucho desde que yo estudié matemáticas y afortunadamente hay muchas mujeres que aparte de las matemáticas les gusta el fútbol muchas gracias aplausos aplausos Gracias